Te quería preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo, si es que lo hay? Sí, eso también, los miedos van cambiando. Hubo etapas de mucho miedo a la muerte, hubo etapas de mucho miedo a distintas cosas. Yo creo que desde chiquito la constante que yo tuve es ese miedo a no ser amado. Yo creo que muchos seres humanos tienen eso, jamás lo dirían en voz alta. Yo creo que es una constante, pero en mi caso especialmente, para mí es muy importante ese tema de ser querido y de sentir que los otros sientan que uno es bueno. Sobre todo a mí esa palabra bueno que muchos descalifican para mí es muy importante. Para mí el día que muera no quiero que la gente crea que soy exitoso o que fui capaz. Yo quiero que sepan que fui bueno, porque al final ser bueno lleva esfuerzo. Y ser exitoso dirías que lleva esfuerzo, pero de un poco determinístico lo veo. O sea, en cada condición tomaste la decisión que podías tomar en base a lo que eras, y lo que eras depende de todo lo que te pasó y de todos los demás, sobre todo. Y sí, iba a ser un buen estudiante. Y qué sé yo, sí, al final aprobé la facultad e hice un décimo del esfuerzo que los demás. No me da ningún mérito haberme graduado con honores. Hay cosas que están en el sistema que no son tan claras, ¿entendés? Pero ser bueno, no lastimar a nadie sabiendo que cada persona es diferente y requiere de la interpretación y la escucha y de la sensibilidad de los otros y de tomar decisiones sobre si hacer o no hacer. Y ser bueno en el camino de lograr lo que querés y de no ceder a lo que querés por no lastimar a nadie. Y ser bueno y determinar qué es ser bueno para vos en cada situación, eso es difícil. Y no equivocarse en eso, eso es difícil. Y pedir perdón, eso es difícil. Eso es lo que realmente valoro de mi vida, de tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Lo hago bien? No sé. Pero trato de hacerlo lo mejor posible. Ahora, fíjate qué interesante, Fran, esto que decís de que quizás tu mayor miedo desde chico, la constante, era esto de ser amado, de ser querido. Y lo traslado a fundar una comunidad donde vos le enseñás a emprendedores que quizás ese miedo fue la llama, o en parte, una llamita que te hizo, te motivó a generar una comunidad donde quizás te sentís amado. ¿Por qué no? Es que fíjate que si lo pensás es curioso y le estás dando una vuelta, pero terminé. Viste que yo digo que el propósito se llega. Que uno llega, que hay que bajar la ansiedad y que hay que ir aprendiendo y que uno llega más directo cuando está dispuesto a aceptar los golpes que la vida quiere y el camino que la vida quiere y no determinar uno todo. Vos llegás al propósito. ¿Cómo llegás? Y va a ser de una forma distinta, con objetos distintos, con símbolos distintos, en un momento distinto, con una edad distinta. Yo qué sé, no sé cómo, pero llegás. Ahora, si es muy loco. A mí siempre me gustó cuidar a los demás. Yo siempre vi el talento en los demás. Me emocionaba y lloraba. Todavía hoy cuando veo una película de estas personas que tienen mucho talento y no logran ser vistos o no creen en sí mismos, lloro siempre. Mi película favorita es Forrest Gump, que también está ligada al talento porque es una persona que puede tener desde el objetivo sus limitaciones, pero para mí es un héroe. Para mí Forrest Gump es el ejemplo de hacer posible. No hay nadie que haga posible tanto como él. Hace posible lo que quiere y hace posible lo que no quiere. O sea, es un genio. Y termino armando una empresa donde enseño a los otros a seguir su propósito y tratar de lograr las cosas que a mí me costaban, siendo amado por esa comunidad y haciendo que la gente, o soñando, siempre muy optimista y quizá un poco ingenuo, pero con el tiempo aprendiendo a que la gente también se ame entre sí y se ame dentro de la diferencia. Y se terminó generando como un submundo de las cosas que sueño que el mundo sea y que siempre soñé y me dolieron. Pero por otra parte, el tiempo, haciendo eso y todo, te va sanando mucho. Te va sanando mucho, por ejemplo, este tema de no tener más esa obsesión, el no tener esa omnipotencia de que yo tengo que cambiar el mundo. El mundo no lo voy a cambiar yo. El mundo lo van a cambiar las demás personas. Yo lo que puedo hacer es todo lo que pueda para influenciar a los demás, a ser mejores en las cosas que yo considero que pueden ser buenas, que quizá en un momento son unas, quizá en otro momento cambian, o quizá son solo mi opinión. Y todos tenemos esa posibilidad de tratar de hacer el bien. Y las cosas que haces para tratar de hacer algo, a veces te terminan enseñando muchas cosas en el camino que no esperabas o transformando. Yo lo que sé hoy es que me siento muy tranquilo, me siento muy feliz de que la comunidad genera las cosas que genera, me siento muy feliz de que sea horizontal y vaya hacia donde tenga que ir y yo no tener que estar conduciendo, ni navegando, ni diseñando, y que sea algo, solo asegurarme de buscar los mecanismos para que sea sano. Y esa necesidad de ser amado fue un camino fabuloso, porque manejar una comunidad no es todo rosas, es todo lo contrario. El líder de la comunidad es el culpable de todo siempre. O sea, todo lo que te frustra, lo que te pasa, lo que no te sale, el proyecto que no funciona, siempre la culpa es de Fran. Todo lo que el grupo no es interesante, lo que no te contesta en el mensaje, siempre es Fran el culpable. Y me pasaron cosas muy duras. O sea, te ponen en un rol los miembros de la comunidad, que a veces la pasás mal y tenés que sacrificar cosas personales para cuidar a la comunidad, y lo he hecho muchas veces. Y en eso me fui dando cuenta que no se puede uno tomar personal la vulnerabilidad del otro, porque es una ridiculez. El otro te está usando de espejo, el otro te está usando de actor representando a otra persona de su vida, a otro momento de su vida, a otro problema que neuróticamente repite. No es contra vos, o sea, los seres humanos somos muy complicados. Y con el tiempo fui aprendiendo que solo por el hecho de animarte a tener algo de, es por ejemplo, armás tu podcast, te empezás a tener algo de visibilidad, mucha gente va a decir que es hermoso y mucha gente te va a estar diciendo horrores y hablando de vos horrores solo porque te animaste a salir a la arena, como dice René Brown, y exponerte un poco. Y en ese camino me fui dando cuenta que para cuidar a los demás y para cuidarse uno, no tomarlo personal y tomarse con calma. Y algo que, por ejemplo, otro tema reinteresante, en mi proceso de crecimiento frente a abusos y dolores y daño e impotencia de la juventud, yo fui generando mucho carácter. Y yo soy capaz de defenderme bastante furibundo desde las palabras, desde cómo hablo, desde cómo actúo, desde la presencia física, mismo que soy chiquitito. Intimido mucho si me enojo. Y me fui dando cuenta en el tiempo que esa violencia, o esa ni siquiera violencia, esa actitud, ese salir a defenderse, es totalmente contraproducente en el 99% de los casos. Es tan sano aprender, y vengo trabajando mucho en esto últimamente, porque tengo un foco total, me parece reimportante, aprender a que pase lo que pase, que haga lo que haga el otro, poder quedarse en un rol de serenidad, de escucha, de observación, de hasta como curiosidad. Y cómo eso genera en el otro transformaciones impresionantes que anulan el problema antes de empezar. Y este tema interesante que la reacción tuya va a determinar todo lo que pase, lo va a inflar o lo va a achicar, lo va... Y está bueno estar tranquilo, mantener la pasividad, mantener la no violencia, estar en silencio y pensar qué vas a hacer. No sé, y todos esos temas te van transformando en el camino. Y al final el querer sentirte amado por todos tiene mucho que ver con no elegir a ninguno también. El sentirse amado por todos tiene mucho que ver con el miedo a amar y ser amado. Cuando vos elegís a las personas que querés amar, a veces con una familia armónica alcanza, a veces con un gran amigo alcanza, a veces con un respeto del resto alcanza. Entonces poder sostener el no amor, poder sostener la rivalidad, poder sostener la vulnerabilidad del otro que se adjudica a vos, aunque sepas que a veces no es personal, y poder establecer relaciones sanas y estar abierto a generarlas, es reinteresante como aprendizaje. No, es como que decís tantas cosas que no sé para dónde disparar. Te quiero preguntar, hoy pensé y decía, a ver de qué manera hacemos que esta entrevista, igual ya es como súper filosófica y súper práctica, pero suponete que yo te digo, Fran, mirá, mi sueño es tal, ¿no? Tengo tal sueño, mi sueño más profundo. ¿Qué estrategia emplearías para cumplir tus sueños? O sea, ¿qué serie de pasos voy a tomar para llegar a ese sueño? Si tuviésemos que ponerlo como en un esquema general para que todo el mundo lo pueda aplicar. Bueno, fíjate, de alguna manera voy a hablar de la metodología sin nombrarla. Entonces, lo primero es entender cuál es ese sueño y sobre todo preguntarte mil veces por qué, porque siempre hay algo detrás. La frase que expreses como guía, como meta, va a ser la frase que respetes. Y a veces no tenemos la capacidad si parte de algo y ponemos otra frase que va un paso después de volver a lo anterior y terminamos consiguiendo algo que es un paso intermedio. Entonces, es bien importante llegar a ese sueño. Pero asumamos que ese sueño, ese propósito ya está. Lo primero es la estrategia. Y la estrategia, para decirlo simple, es para lo que sea que quieras que pase en el mundo, tenés que hacer algo o decir no hacer nada. Todas son opciones, pero tenés que hacer algo. Y a veces creemos que para lograr las cosas, que era una trampa en la que yo caía, tenés que ser el mejor en todo. Y no hay nada que esté relacionado a eso que tenga sentido. Vos lo que tenés es que elegir qué grupo de actividades te van a llevar a eso de forma efectiva dentro de lo que imaginás. Pero sobre todo elegir todo lo que no vas a hacer. Cuanto más cosas digas que no, más foco vas a tener en poder conseguir las que sí necesitas que pasen sí o sí. En la metodología lo llamamos modelo de negocio, a donde volcamos esto de la estrategia. Pero para simplificarlo, pensemos de esta manera. Una vez que sé lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, la manera de estructurarlo, y esas cosas incluso que vas a hacer o no vas a hacer, siempre tienen que estar ligadas a los demás. Es decir, lo más poderoso que podés hacer para llegar a lo que quieras es pensar cuáles son los actores fundamentales para lograrlo. Para lograr lo que sea en la vida, vas a interactuar con otras personas. Esas personas van a tener distintos roles. Lo primero que hay que entender es que cuando vos estás tratando de conseguir algo, vos sos el que determinás quiénes son esas personas y qué roles les vas a dar y cómo vas a hacer que interactúen. En el solo hecho de hablar con una primero y con otra después, ya cambiaste tu estrategia. Entonces, si entendés bien a esas personas, o hablando con ellas o preguntando, y lográs ver qué les da valor y qué les da perjuicio, vos podés perfectamente pensar qué tendrías que hacer que reciba a cada persona para hacer lo que vos necesitas que haga. Ahora, hay infinitas combinaciones de actores y una vez que determinaste cada combinación de actores que van a participar, hay infinitos intercambios posibles y procesos posibles para que la gente se intercambie cosas de forma tal que vos recibas lo que querés. En los negocios, buscás un modelo de ingreso donde podés sacar una comisión, donde podés sacar, no sé, un precio que uno es proveedor, uno es cliente. Pero cuando estás en tu vida y querés lograr cosas, hay infinitas maneras de hacerlo. Entonces, la clave está en, primero, imaginarte que esto cuesta mucho o que parezca muy simple. Muchas personas no logran lo que quieren porque no logran imaginarse qué puede devenir de cada acción que uno hace. ¿Qué pasa si yo le hablo a esta persona y grito y digo tal cosa? ¿Qué pasa si le regalo unas rosas? ¿Qué pasa si mando una carta? ¿En qué hora no tenemos idea? Ahora, no tenemos idea porque no pensamos de esta manera y aprendemos a medida que actuamos. Porque si nosotros, yo te digo, mirá, imagínate que tenés memoria perfecta y te acordás desde el principio de tu vida todas las situaciones y te pones a revisar cada situación donde lograste algo, en la infancia, en la adolescencia, en el colegio, con tus padres, con tus hermanos, con tu primera novia, con lo que sea, y tuvieras esa claridad, viendo este esquema que yo te digo, vas a ubicar a los personajes de la situación, vas a ver qué hiciste vos y qué hicieron ellos, vas a ver en qué orden lo hiciste, y cuando fueron exitosas y conseguiste lo que querías, te vas a dar cuenta que el 99% de las veces no tuvo nada que ver con lo que vos quisiste hacer, hubo un montón de azar, te ayudó a alguien, pasaron cosas que no esperaba, y leyendo esas situaciones te das cuenta cuáles son las que sirven, cuáles son las que no sirven, con qué tipo de personas, en qué situación, y las conocerías de una manera que hoy te sería mucho más fácil lograr lo que querés. Entonces, cuando vas a pensar por primera vez qué tiene que pasar entre las personas, qué le tenés que dar a cuál, quiénes tienen que participar, si es la primera vez en la vida que uno lo piensa en voz alta, estás en blanco, la única manera es empezar a probar, medir, aprender, y volverlo a hacer. Pero si vos, como me pasó a mí, desde muy chiquito tenía bastante intuitivo esto, pero desde una cosa formal, les cuento una cosa, cuando yo entré a los jóvenes profesionales de Natura y llegué a Brasil, fui al primer día de trainito, hablaba un portugués, yo no sabía portugués, estaban en el fin del mundo, yo estaba re que temal emocionalmente, yo llegué a casa, y yo solía hacer, hiciera lo que hiciera, colegio, deportes, lo que sea, era uno de los buenos siempre, me esforzara o no me esforzara. Y yo llegué a Brasil y el primer día estaba con unos monstruos, mis compañeros eran brillantes, todos hablando en portugués, seleccionados entre miles de miles de personas, yo no daba pie con bola, no había forma que yo sobreviviera, y llegué a casa llorando, estaba solo en un departamento divino en Brasil, llorando, y yo me decía, Fran, y ahí me dije, todavía no era muy común la frase, y no había leído nada, pero dije, yo acá tengo que desarrollar inteligencia emocional, y para mí la inteligencia emocional me la definí como, frente a cualquier situación que me saliera mal, asumiendo que muchas me iban a salir mal, porque estaba visto que no la iba a pasar bien, tratar de pensar qué tendría que haber hecho distinto para que sí saliera bien. Y yo desde ese entonces, que fue a los 23 años, o sea, 15 años atrás, cada situación del día a día, qué hago, que no sale como yo quiero, me la paso analizando, a ver qué tendría que haber hecho distinto, y aprendiendo. Y es muy distinto cuando empezás a aprender, porque después tenés una intuición mucho más grande de los rangos de acción que tenés, de cuáles son las probabilidades de alguna manera que algo salga bien o mal, y de cómo corregirte en el momento que salió mal. Porque con las personas no es sólo no equivocarte, es cómo manejarte cuando te equivocaste, cómo neutralizar la situación, cómo revertirla, cómo usarla a tu favor, cómo... Ahora, todo esto que parece hipercalculador, con el tiempo, que al final no es hipercalculador, es súper observador, esto que implica el tiempo, de tratar de ser una mejor persona todas las veces, y tratar de conseguir tu deseo, tratando de no lastimar a los demás, y ayudándolos de la mejor manera todas las veces, con el tiempo hace que las cosas te salgan intuitivas, en la mayoría de las cosas, y que puedas dedicar el tiempo día a día a lidiar con las situaciones difíciles que no lográs entender. Porque por más entrenamiento que tengas, todos los días hay situaciones donde hay variables que no estás viendo, todos los días tenés situaciones donde estás dañando a alguien y no entendés por qué, todos los días hay personajes que no entendés, y es apasionante, ¿entendés? Pero siempre, vos me decís cómo lograr lo que uno quiere, siempre tiene que ver con el otro, siempre tiene que ver con dar, siempre tiene que ver con que el otro te quiera ayudar, siempre tiene que ver con la relación, siempre tiene que ver con saber pedir, siempre tiene que ver con no hacer las cosas transaccionalmente en el minuto, si vos querés lograr las cosas, si vas en el minuto, decidís los actores, si les pedís las cosas, no va a funcionar, ahora si con esos mismos actores te dedicas un tiempo a generar la relación, cuidarlos, quererlos, o si ya lo hiciste porque lo haces naturalmente una y otra vez, cuando llega el momento todo se facilita, y después es eso, es prueba y error, aprendizaje, prueba, error y aprendizaje, y sobre todo, esos actores son parte de lo que vas a hacer, pero por qué no agregar, viste, cuando en el preguntas y respuestas tenés el comodín, y podés llamar a tu amigo en la tribuna, y podés, perdón, preguntarle a la tribuna o llamar a tu amigo o lo que sea, la vida es así, vos podés definir los actores, y dentro de esos actores podés tener un montón de gente que te ayude, entonces si es una situación nueva para vos, pero conocés 10 personas que las vivieron 20 veces, por qué no llamarlos y preguntarles, por qué no pedir opiniones, por qué no validar si lo que vas a hacer puede tener sentido, por qué no, y en el tiempo uno va ganando muchos aliados que pueden ayudarte con muchísimas cosas, mismo tendemos en el occidente a desconsiderar un poco a las personas mayores, a nuestros padres, no nos hacemos amigos mucho de personas más grandes que nosotros, eso es algo que hacés muy bien vos y es muy valioso, y en Scalo lo promuevo a fondo, por eso pongo gente de todas las edades, pero las personas que uno considera que son viejas, son las personas que ya pasaron por todo 250 veces, y escucharlos es ganar 10.000 pasos en el camino a lograr lo que querés. Mucho de lo que decís Fran, lo remito a un libro que estoy leyendo ahora, súper, súper, súper viejo, How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influenciar personas, que te da una serie de principios, que están súper ligados a todo esto que estamos comentando, o qué estrategia diseñar para lograr nuestros sueños. Como último a esta hermosa charla, siempre hago lo opuesto a lo último, y dejo que el invitado me haga una pregunta a mí. Yo viste que te hablé de distintas etapas y pulsiones, me gustaría que mires al futuro imagines y proyectes y imagines a los futuros tres Juacos. Ponele Juaco acá a 5 años, a 15 años y a 30 años. Viste que el mundo va a cambiar mucho también. Claro, hay que imaginarse, digamos, cómo va a ser nuestro alrededor. En 5 años voy a tener 28 años, ¿no? Me imagino... Y yo creo que me encantaría seguir con esto que estoy haciendo, de alguna u otra manera, como seguir impulsando a las personas a arriesgarse y a vivir la vida que quieren vivir. Quizás sigue esto, quizás es otra manera, pero seguir con este mensaje. Me imagino surfeando mucho alrededor de todo el mundo. Ojalá con una pareja, me encantaría viajar, surfear, conocer. Muy rodeado de océano, me encanta el mar, creo que es algo que me apasiona mucho. Después, en 15 años voy a tener 38 años a tu edad. ¿Pensás que lo que yo cuento de volver del trabajo llorando a la casa totalmente desequilibrado era tu edad? O sea, imagínate en el lugar que estás. Es alucinante todo lo que podés conseguir. Y aparte disfrutar y vivir. Estás en un lugar muy sano, muy lindo. Yo creo que a los 38 me imagino quizás establecido un poco más en un lugar que me encanta estar. No quiero estar viviendo en un lugar que no quiero estar viviendo. Me encantaría estar rodeado de familia y de seres queridos. Y seguir, yo creo que el hilo conductor de las tres edades va a ser siempre el tener mi cabeza en ser buena persona cada día. Y lo dije en los episodios anteriores. Creo que eso va a ser algo que va a estar siempre sin importar qué es lo que esté haciendo y quién me rodee y cuál es mi situación en cada momento de la vida. Y yo creo que si veo este video en 30 años, en 15 años y digo, che, mirá al Joaquín de 23 años lo que decía y si en ese momento, a futuro, soy mala persona o no estoy siendo buena persona me encantaría ver este video y decir flaco, flaco, ¿qué estás haciendo? Y hago alusión a uno de mis libros favoritos que es el de How Will You Measure Your Life del profesor de Clayton Christensen que a lo último dice Stay out of jail no entres a la cárcel y dice, es importante como mantener siempre esa integridad y de que de repente uno en 30 años termina en la cárcel y no sabe cómo terminó en la cárcel porque fueron siempre pequeños, pequeños pasitos que un día hacen que termines en la cárcel por algo de corrupción. Ayer posteé en LinkedIn algo ligado a eso pero para los que buscan capital y quieren escalar pero igual se los recomiendo a todos hay una serie en Apple que se llama Mythic Quest en Apple TV que son los tipos que fundan una startup de videojuegos es una comedia es como Silicon Valley pero el capítulo 5 de la primera temporada es un gran capítulo para eso para mostrarte como pequeñas decisiones que te traicionan o por ambición o por, no sé o por facilismo o por faltar a tus valores un poquito te llevan a un lugar que después te arrepentís siempre ¿entendés? y no hay vuelta atrás. Me encanta y después como cierre Fran, creo que a los 53 años me encantaría estar en una situación como dijiste vos hace un rato de saber que todo lo que hice estuvo bien que todas las decisiones estuvieron bien que traté de lastimar a la menor cantidad posible de personas con mis decisiones y en estar en armonía conmigo mismo y no estar como con la cabeza maquineando de y no tener arrepentimientos de no haber hecho algo sino de todas las cosas que quise hacer hacerlas eso es lo que te da paz siempre si no estás siempre mirando hacia atrás o siempre tratando de hacer cosas en etapas que no van o haciendo las cosas de más o mal pero digo el mensaje principal yo creo es la vida es muy intensa te quedan vivir 10.000 cosas y 15 años es un montón y es increíble cuando mirás hacia atrás pero a la vez pasa rápido es muy raro la vida es corta no es verdad pero pasa rápido y cuando te querés dar cuenta y mucho antes de los 53 años ya empezás a decir che y si me muriera ahora y si no estás en paz la pasás muy mal y es muy fácil para el ser humano echarse culpas traumatizarse y no estar en paz y la paz viene toda de haber sido honesto con uno mismo viene toda de haber sido bueno viene toda de haberse animado a ser uno viene toda de estas cosas más fáciles que todo lo que nos dicen que hay que hacer no vas a estar sin paz porque no lograste cosas en general no en general pasa el tiempo y pasa eso van cambiando los yos pero si vas a estar sin paz y para lograr esas cosas hiciste cosas que no te perdonás 100% creo que quiero cerrar con esto último que decís no tengo nada más para acotar que creo que es un cierre espectacular por mi lado me llevo una hora de un intensivo de vida 100% te lo quiero agradecer de corazón y como dije al principio sos realmente una de las personas que más impacto tuvo en quien soy hoy y eso es 100% así y te traigo porque ojalá que a un montón de otras personas les pase algo similar ya sea con vos en algún futuro o con alguna otra persona que de repente encuentren a alguien en quien pueden confiar y en quien pueden aprender un montón así que te lo agradezco de corazón Fran te quiero mucho Juegos es un genio gracias